Este y ya, y dejamos el de Pueblo pa' mañana, ¿va? Pues ayer en la noche me dio insomnio. Y se me ocurrió que sería una buena oportunidad para pensar en la idea de este video. Que curiosamente me llegó de la nada. Eran las 3 de la mañana y ya estaba yo intentando grabarme en lo que anotaba la idea. La música, bro, la música. No sé si os ha salido esos TikToks. Bueno, esos lives de TikTok en los que son como cabrones conduciendo de noche en un juego rollo Miami Drive o algo así. O de que forza Horizon y es conducir en una autopista en la oscuridad. Y simplemente tienen música así. Los logros que tienes en la vida ya no son tan sorprendentes para tu edad. Simplemente ahora son ad hoc. Es como que si hiciste un cortometraje y te quedó muy chido, ya no es wow. Hice un cortometraje a sus 17 años y le quedó increíble. Ahora es como, pues sí, hizo un corto. Damn, bro. Eso es demasiado true. Eso es demasiado true, chat. Y vosotros estáis aún en la etapa en la que tenéis 16 y 17. Y aún estáis rollo, wow. Es que hice esto, pero tengo 16 años, así que estoy bien cabrón. Pero cuando ya tienes 24 años y haces algo, es como, pues está bien, ¿no? Pues esa es la edad en la que tienes que hacer las cosas, ¿no, güey? Ya no eres especial, ya no eres ese fenómeno que a los 18 lo hizo todo y cumplió sus sueños y no sé qué. Ya es como, damn. Es una estadística el güey. Y últimamente me pasa muy seguido que me entero de las edades de personas que les va muy bien. Y digo como, wow, qué loco que ahora son menores que yo. Cuando yo estaba acostumbrando a que los artistas, los músicos, los cineastas siempre fueran mayores que yo. Ahora escuchamos de Bizarrap, que no sé cuántos años tiene, pero ahora tengo como 21 años, 22 años. Yo tengo 24. Yo creo que eso me empezó a ocurrir cuando salían los niños Fortnite, que ganaban millones de dólares con 13 años en eventos de Fortnite. Y era como, fuck, bro, yo tengo 17, tengo un canal de YouTube, siento que me va bien, pero en comparación a este güey soy un pendejo. Creo que todos tenemos de pensar que nosotros vamos a ser una de esas personas. Que a muy temprana edad esté cambiando la industria en su medio. Y que la gente se impresione porque diga, wow, este chavito está haciendo cine a sus 16 años, a sus 17 años. Otra vez estoy en el cuartito de sonido en donde he pasado el último mes haciendo el diseño sonoro de mi corte. Y por eso parece que estoy en un manicomio, pero todavía no. Habla por ti, yo sí soy el prota. Se puso Seinen, está muy Seinen. Toda la historia del cine y toda la historia de la literatura está basada alrededor de este personaje mítico que llamamos el protagonista. En otras palabras, es la persona a la que le sucede la historia. Y que todos los demás personajes están en función de la trama principal que es la del protagonista. Ya sea para ayudarlo a lograr algún objetivo o incluso otros que son para tratar de que no llegue a su objetivo. Pero si se fijan, como que todos funcionan alrededor de él. Y como que todos queremos pensar que somos el protagonista en este mundo. Aquí creo que podemos ponernos freudianos y echarle la culpa a los papás. Que pues siempre nos van a dar la razón, siempre nos van a decir que somos. Yo no, a ver, yo no le echaría la culpa a mis padres. Yo le echaría la culpa, siento que a... A las series de televisión, a los animes, a... A qué más? Series de televisión, animes... ¿Qué más cosas te hacen sentir como que eres el personaje principal? O te hacen idolatrar casos de gente que son literalmente el personaje principal. Películas, videojuegos, yeah, libros. Como que todo el entretenimiento, literalmente el entretenimiento se basa completamente en este es el personaje principal, los demás son personajes secundarios, etc. Somos la persona más inteligente o la persona más guapa o la persona más habilidosa. Como que nos crean esta idea de que sí, en efecto somos los protagonistas. O al menos yo tuve la suerte de que así fue en mi caso. Y cuando eso pasa siento que pueden pasar una de dos cosas. O el mundo exterior nos reafirma que sí somos en efecto la persona más inteligente o la más guapa o la otra que es la que normalmente ocurre. El mundo te destruye y te pone en tu lugar. Yeah, sí pasa, chat, sí pasa. Y de pronto cuando llegas... ¿A vosotros os pasó en algún momento? ¿Os ha pasado aún o aún no os pasa? Que os mandan bien a la verga, así de que crees que eres el prota y luego llega alguien y dices como, Dios. Jesus. A mí me pasó de pequeño, chat. Yo creía que era la verga y decía de que, damn, estoy aquí en Estados Unidos, aprendí inglés en chinga. Soy muy bueno en un chingo de clases, me va muy bien. Sentía que era muy inteligente, sentía que era bastante atlético, que me había puesto en buena forma, lo que sea. Y luego llegó un cabrón. Y el güey estaba bien guapo, chat a la verga. Estaba bien guapo y estaba bien mamado. Y dije, ah, no, pero... Come on, bro. Ya todos saben que el que está guapo y está bien mamado, luego es un pendejo. Cabrón, era un genio. El hijo de perra era un genio, güey. Y era como, nah, bro, ya valió verga. Ya valió verga. Y como que nos comparaban mucho porque él también era latino en esa clase en la que estábamos. Y era como, Dios, güey. Y me esforzaba, me esforzaba en sacar mejores notas y no sé qué. Y era como, ah, let's go, estudié, saqué un no sé qué, un 98. Y el otro, ah, no, yo ni estudié, güey. Y sacó un 100. Y era como, nah, dude, estoy compitiendo contra una fuerza imparable, güey. Era el antagonista, el güey, literal. Bueno, hasta eso siento que yo era el prota y esa era como mi etapa de desarrollo, güey. Esa era mi etapa de desarrollo, chat. XD. La otra vez. Hace como, yo creo que dos años o algo así, justo cuando iba a venir a México, me acuerdo que vi su cuenta de Insta. O sea, años después. Y dije, nah, este cabrón, ah, seguro que ya valió verga. Y yo ando aquí de chill, a punto de irme a viajar y vivir mis sueños. Seguro que ese pendejo ya valió verga. Cabrón, su último post era de que, eh, muchísimas gracias a mi universidad por dejarme competir en el torneo de ciencia de la NASA. De ingeniería física, una mierda así. Y quedar en el primer lugar con mi gran equipo. Estoy muy orgulloso de todos, chicos. Y yo, nah, bro. Y el siguiente post era de que, ah, 100 kilitos en press banca, 5 años sin entrenar. Y yo, nah, güey, what the fuck. Hermano, es el prota. Hermano, es el prota. Yo solo era un personaje terciario que estuvo en un mini fracción de su puta vida, ¿sabes? ¿Sabes cuándo eres la persona más inteligente? Y tú todo loser. Que tus calificaciones no se comparan con las de los demás del salón. Pues empiezas a pensar que tal vez, y se siente horrible, pero tal vez no eres el protagonista. Y ojo, aquí hay que hacer un disclaimer enorme. Porque, pues, yo de todo esto que le estoy contando no es más que el producto de mis pensamientos y de mis ideas. Y en realidad no es que haya leído un montón de teoría lacaniana y de teoría freudiana. Para mí siempre se va a hacer el prota. No, Chad, pero es que igual, yo me acuerdo que en esa época, luego cuando entramos a high school, fue como... Porque en el colegio en el que estábamos no éramos tanta gente y para mí ese chaval era como... Fuck, si es un cabrón y está... Yo qué sé, es un muy buen atleta y es muy inteligente y todo ese rollo. Pero llegamos a high school, cualquier asiático, güey. Cualquier asiático era cien veces más inteligente que cualquiera de nosotros dos. Cualquier asiático de ahí. De que cabrones que estaban en su segundo año y ya habían sido aceptados a Harvard. Otros cabrones que ya habían sido aceptados a universidades bien cabronas. Cabronas, las más caras del mundo, con todo pagado por jugar algún deporte, güey. Era como... Jesus, bro. O sea, así te quedas como... Damn, realmente soy un pendejo. Holy shit. Realmente somos un pendejo. O sea, muchas veces depende de tu punto de vista y de lo que estás acostumbrado. Y eso ocurre mucho, chat. O sea, si por ejemplo vosotros estáis en vuestra clase y sois 30 cabrones y tú eres el más inteligente de tu clase. Vas a creer que eres la mayor verga hasta que luego te metes de que a la universidad o algo así y descubres que eres un pendejo. Literal. O sea, siempre lo has sido solo que estaban más pendejos tus compañeros y ya. Y vas a encontrar un cabrón que es mucho más inteligente que tú y ese es el segundo más pendejo de la clase. ¿Sabes? Conclusiones. Es un poquito las experiencias que yo he tenido. Así que sigamos jugando este experimento mental que no son más que ideas sueltas. O llamémoslo un ensayo literario. Pero la física cuántica nos demuestra lo contrario. Lo que sabemos y lo que vemos no siempre es lo mismo. Y está muy loco que Atherion piense estas cosas, chat. ¿No os parece? O sea, yo por ejemplo veo a Atherion y... Jesus bro, este cabrón hacía a los 17 años contenido que era probablemente muy superior a cualquier contenido a día de hoy en español. ¿Sabes? Y hace videos increíbles y ha hecho cosas increíbles y está haciendo proyectos increíbles y aún así, él en su cabeza dice como, damn, I ain't shit. Soy un secundario, güey. Es como, no mames Atherion, si tú eres un secundario, ¿qué mierda soy yo? Ok, ahora viene un cafecito con mi hermana porque no puedo evitar cuando me invitan a por un café. Y miren que no está tan mal también no ser el protagonista. En realidad tiene sus ventajas si lo piensan. Una vez que te das cuenta que no vas a ser tan joven cineasta como Javier Dolan, pues también hay cierto grado de libertad que se desbloquea después de eso. Y más que nada porque cuando eres la persona... Pero tampoco es dejarte caer, cada quien es el protagonista de su vida, pero no te puedes creer más que nadie porque la vida siempre te va a chingar, pero puedes mejorar y no quedarte llorando en una esquina porque crees que alguien es mejor que tú. Exactamente hermano, exactamente. A eso va ahora Atherion. Por eso el video se llama No eres el protagonista, pero está bien. Una más destacada en un medio. Normalmente todas las luces están encima de ti y todos te están volteando a ver. Más o menos como ahorita me siento un poquito en este café grabando. Pues no sé, a mí alguna vez en el 2017 uno de mis videos se hizo súper, súper viral. Bueno, tampoco súper, pero tenía como 3 millones de reproducciones. La clase de zumba detrás. Y ese fue el momento en el que más miserable fui yo creo en el proceso creativo. Porque sentía que tenía que llegar a la altura de ese video y que todas las personas que habían visto ese video y querían más me estaban volteando a ver. Entonces como que no sabía cuál iba a ser mi siguiente gran pieza porque las expectativas eran tan altas que no podía hacer nada. Entonces me tardé 2, 3 meses en subir otro video y así sucesivamente hasta que perdí esa posición que había logrado. Eso es un poquito de cultura general sobre mi canal para aquellos de ustedes que se hayan suscrito en los últimos 2 años. Lo que voy es que la lección que me dejó todo eso es que disfruto muchísimo más cuando no tengo todos los ojos, tantos ojos encima de mí. Y puedo hacer las cosas con calma y puedo experimentar y puedo descubrir poco a poco lo que me gusta. Yeah. Chat, eso es una locura, ¿eh? Acerion, bro, os juro que hasta el día de hoy no he visto casos de gente completamente desconocida. Porque obviamente si tú eres de que el Dead y te creas un nuevo canal y es un canal, yo que sé, con Juan Guarnizo haciendo un podcast. Obviamente ese canal va a agarrar un millón de subs en un mes, ¿no? Pero yo nunca había visto un canal que de cero subs, sin ser famoso en otro lado, sin tener otras cuentas famosas, pasase de tener 27 subs. Yo lo conocí con 27 subs chat. En cuestión de probablemente un mes pasó de 300 subs a 100.000. Literal. En un mes. Haciendo críticas. Porque era otro nivel, o sea, era otro nivel. Me acuerdo que Mexivergas lo recomendó, el Dead lo recomendó. En vídeos, o sea, en vídeos de YouTube de recomendando gente, Mexivergas y el Dead recomendaron el canal de Acerion de que les había flipado. Crazy ass shit. El más cabrón fue el Mariana. Mira, no es por demeritar al Mariana, pero el Mariana creció por TikTok. El Mariana explotó por TikTok. Lo de Acerion fue pura obra maestra de YouTube. Obra maestra de la edición, de vídeos, de... Todo, todo. O sea, el guión, todo. Ves un vídeo de Acerion de esa época y es muy diferente, güey. O sea, es muy diferente a hacer reír un chingo de cabrones con clips de TikTok y hacerte viral de eso. Igual siento que no fue tan rápido como Acerion el paso de cero a 100.000. En lugar de que de pronto, ahora sí, todos te están viendo, haz algo. No tiene ni idea de los nervios que eso te genera. Y yo creo que este término que escuchamos mucho de joven promesa desaparece cuando dejas de ser joven. Ya ni siquiera eres una promesa porque ya no eres joven. Ahora sí ya estás jugando con los adultos y ya tienes que hacer las cosas bien. Creo que luego es bastante triste ver a estas personas que en su juventud fueron súper exitosas y luego en su adultez ya no son lo que solían ser. Pero, chat, a mí me está pasando. Me está pasando ahora mismo, es un chingo. No sé si os ha pasado a alguno de vosotros. Espero que no porque supongo que aún sois muy jóvenes. Tenéis de qué, 16, 17, 15, 10, güey, 8 años. Pero tengo varios amigos. Mirad, para que os hagáis una idea, de un grupo de 5 amigos cercanos que tenía de pequeño, 3 ya tienen hijos. Uno tiene un lore muy cabrón porque básicamente fue a la cárcel. Bueno, tuvo un hijo como a los 18 o 17. Después se fue a la cárcel. Después salió de la cárcel y el día que salió de la cárcel, un año después, nació su segundo hijo con otra chica. Él juraba que no era suyo, se hicieron un test de ADN y salió que también era suyo. Un amigo de Estados Unidos. Imaginaos, imaginaos eso, bro. Y luego otro amigo igual ya tiene un hijo. Él sí está bien, está ahí, o sea, de que con un buen planeamiento de vida y así. Y luego otro amigo también ya va a tener hijo y también con un buen planeamiento de vida. Pero me acuerdo que ese amigo, chat, era de que el chaval más popular del colegio, güey. Igual, otro amigo que me dijeron que también bastante cercano con el que salíamos mucho y íbamos de fiesta y así. Que era de que el más fuckboy y el que más ligaba y el que decía de que Ah, es que eres feo, güey. Es que yo estoy bien guapo y es que me quieren las viejas. O sea, literal, ese clásico alucín que le mama saber que está ligando con todas las viejas. Aparentemente ese cabrón ahora está de que viviendo en un coche, güey. Viviendo en un coche, sin trabajo, vendiendo drogas. El otro día estaba hablando de esto con Pueblo. Y fue como, jesus, man. Qué fuerte. Como de todos esos resultados, yo siento que salí bien. O sea, como que pude salir de esa situación. Y pues todo me ha ido guay, pero fuck me, man. O sea, hace años era como, Dios, el grupo de amigos y de que unos iban a hacer cosas y otros hacían otros rollos y no sé qué. Y a día de hoy todo el mundo con una vida completamente diferente y que parece que ya está puesta de que ya está decidido su futuro, ¿sabes? O sea, muchas veces cuando ya has tenido dos hijos con diferentes mujeres y así, tu futuro ya está muy decidido, ¿sabes? Pero se ve que están intentando hacer un esfuerzo por regresar a donde estaban. Espero no se escuche mucho Katy Perry de fondo. Salí tantito porque al rato tengo que regresar a seguir mezclando mi corto y son como seis horas de corrido y la verdad es que no lo voy a aguantar. Así que aprovecho que entro en las tardes. Guau, qué shot más bonito. Se ve muy bonito. Venir a caminar un ratito. Y me quedé pensando en lo que les dije ayer. Por ejemplo, hay autores como Pessoa que nunca experimentaron su éxito o su reconocimiento en vida. Todas las obras que escribió Pessoa, excepto una, que fue la única que sí publicó, pero su libro más famoso, el del libro del desasosiego, lo publicó sin saber que alguien lo iba a leer. De hecho, él ni siquiera lo quería publicar. Y es curioso porque, a diferencia de otros autores como García Márquez, por ejemplo, que en vida era un súper rockstar y todos los libros, cada vez que se sentaba, sabía que iba a ser leído por miles de personas. No sé, como que a mí me hace pensar como que Pessoa tenía una intimidad con su obra, de que solo eran él y sus escritos y ya. No había grandilocuencia, no había como un escenario enorme al cual atender. Y me pregunto si Pessoa hubiera sido tan reconocido como García Márquez, si tal vez se hubiera cohibido y no hubiera escrito las grandes obras que escribió en el libro del desasosiego. Igual y ese anonimato fue el mejor atributo de sus piezas. Están pasando un camiónzote. Igual que Lovecraft. Se supone que Lovecraft tuvo una vida bien densa, ¿no? O sea, de que sí, o sea, fue una vida de mierda y murió de forma bien deprimente y ya. O sea, de que ahí quedó. O sea, no tiene lado bueno, no tiene final bonito. Y luego, años después, se hizo de que ultra mega famoso. Que pues podemos pensar también que todos somos protagonistas de nuestras propias historias. Y pienso esto especialmente porque pues todos tenemos problemas, todos tenemos peripecias. Sin el conflicto no existe el protagonista. Para que haya una historia emocionante tiene que haber sube y bajas. Y le tienen que pasar problemas y tiene que pasarla mal el protagonista. Y de hecho, entre más mal la pase, al final cuando se recupera de eso, es muchísimo más gratificante. Otro día más de mezcla. Ya ando un poco cansado. Oh, man. El elegido. Está curioso que en esta banca me cuelgan los pies. Justo ya terminé la... What the fuck? Está curioso que en esta banca me cuelgan los pies. Justo ya terminé la mezcla de mi corto y por eso vine un poquito a relajarme entre los arbolitos. Me acordé de una cosa que alguna vez había escuchado. No sé si ya se los había contado. De Alvarito Díaz, que es un artista musical. Alguna vez vi una entrevista de él que decía que le gusta ver su vida como una serie. De manera que pues tiene altos y bajos. Iron. Gracias por ese plan, papu. Y no es que consiga todo lo que quiere a la primera y no es que todo le vaya bien, sino que apenas está en el proceso de conseguirlo. ¿Vosotros creéis que con Acerion es el mismo caso de lo de estos escritores? O sea, obviamente, pues Acerion tiene un chingo de éxito y este vídeo le ha ido muy bien. 50.000 views en tres días está súper bien. Porque yo siento que el contenido de Acerion es un poco de nicho. ¿Vosotros creéis que si Acerion se hace mega viral, seguiría siendo igual el contenido? Igual de... Así como... No sé... ¿Cómo se diría? Como muy personal... Que de hecho, entre más se tarda en conseguirlo, más interesante va a ser para él. Porque les doy contexto, Alvarito Díaz, quien si no lo conocen, es un gran, gran artista. Ha colaborado con un montón de artistas súper famosos, pero por alguna razón, él no ha pegado aún. Entonces, como que él tiene como esa forma de lidiar con el proceso y que incluso hasta parecería que le resulta mejor. Porque de esta manera puede crear con muchísima más calma, con muchísima más paz. Yo le toco música a cambio de quesadillas. Pues siento que si ya estamos comparando un poquito la experiencia de la vida con una serie o con un videojuego, creo que hay que cuidar el tiempo y a qué se lo dedicamos. Y específicamente, cómo eso nos sirve para un desarrollo propio. Y a mí me gusta de pronto como salirme completamente de mi campo de conocimiento, que es el cine o lo artístico, para aprender temas como matemáticas o computación. No sé por qué tengo como esa comezón por esos otros temas. Y siento que es como una forma de no ponerle demasiado énfasis a unas habilidades y muy poco a otras habilidades. Entonces he estado utilizando esta aplicación que se llama Brilliant para aprender específicamente sobre matemáticas, lógica, ciencias de la computación. Damn, y luego nos metió el sponsor. El resto del video es sponsor. Ir resolviendo los acertijos, pasando los cursos o todos esos momentos en los que nos van a dejar un aprendizaje. Lo mejor es decir, un 20% de descuento de todo esto. ¿A dónde voy con toda esta reflexión? Creo que simplemente es una forma de decirme... Puto video hasta parece documental, qué bien hecho a la verga. Ya, si no conocéis a Atherion, os recomiendo mucho su canal, tiene muchos videos muy bonitos. A mí mismo que se vale hacer las cosas bien, pero no necesariamente tratar de ser el mejor todo el tiempo. Incluso muchas veces ni siquiera hay una forma cuantitativa de decir quién es el mejor. Y es una fantasía humana que nos hacemos de poner categorías y de tratar de ver quién es mejor que quién y de compararnos. Y de sentirnos mal por no estar arriba. Sí, exacto. Yo el otro día vi un TikTok. El hijo de perra que está viendo un video súper bien hecho, bien inspiracional y da una referencia de un TikTok. Pero era un video en el que decía algo rollo... No tengas prisa, güey. Esos TikToks motivacionales, no es que dicen de qué. No tengas prisa, güey. Hay un cabrón que con 25 años se hizo CEO de una empresa y a los 35 murió. Y hay otro cabrón que a los 50 se hizo CEO y vivió hasta los 90. Hay gente que se hizo súper famosa por una película a los 16 años y tuvieron todo el éxito y la fama del mundo y murieron a los 22 por drogas o algo así. Y otro cabrón que a los 29 años empezó y luego a los 35 la pegó y a los 90 murió y tuvo una vida increíble. O sea, de que cada cabrón tiene su propio ritmo y realmente no tendrías que compararte y ver de que... Ah, no, es que ese güey es mucho mejor que yo en todo, no mames. Porque luego eso no importa, literal. Literalmente eso no importa. Tú puedes tener tu ritmo y tú puedes tener éxito de tu propia manera y estar guay, ¿sabes? Pero creo que en darnos cuenta de todo esto, de que está bien ser el personaje secundario... Está bien ser un en... Ya salió Funtime, shut up, man. Me empecé. Te deja saber que tú vas con tu propio camino y que no tienes por qué preocuparte de ir más lento que los demás. Porque solo tú sabes cuánto es suficiente para estar satisfecho contigo mismo. Y ya con eso basta. ¡Qué buen vídeo, chat! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!